¡Suscríbete al canal! No creo que esta hueá sea de verdad malo hueón, a ver... ¡Cirilo! Hola, ¿qué pasó? Escúchame, firme, ¿no estás bañado, papi? No hueón, me está picando el cuerpo ¿Cómo está tu poto? No, mi poto está normal, pe... No seas malo... ¿Pero es otra arena, no? Los pies... ¿Y tú estás bañado donde sale el desagüe? Sí, hueón, no me he bañado, hueón... Amy Linda, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quién es? ¿Estuvo ahí? No me he dado cuenta Oye, te juro, Gen, te juro, Manu... Eso se lo dejo al público, chicos Ustedes hacen sus propias conclusiones Como dice... Dentro de dos, los terceros salen sobrando... ¿Y por qué le negaste? ¡No! Eso no es bien lindo, mano, ¿eh? ¿Qué, pero...? Oye, de verdad, el Mr. Rotón está en dieta ya, huevón... Y yo no, huevón... ¿Cómo puedo decir? Eh, a mí me pueden seguir... ¿Dónde estoy? Me pueden seguir en Mazoco y... ¡Oye, mira lo que le mandan a ganar a Saralú! Mazoco atrás... ¡Oye, mira! Sí... ¡Lo peor que Mazoco está rellenando string ahorita! ¡Oye, ese gordo está cagado! ¿Por qué se ha detectado gordo? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? No sé, no sé... ¡Oye, está loco! Veo un clip y se le para la pinga, mano... ¿Qué procede, mi mano? Esa hueá está cagada... No, para que a veces sufra así que se le para... ¡No, no por el clip, huevón! ¡Ah, no es por el clip! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Y ahora sí! ¡Click en todos los lugares! ¡Y Instagram también, está bien! ¡Que te sigan a la 8, ¿qué tal? ¡Ah, susto! ¡Que huele a hacerme mi pene! ¡Tengo que bañarme! ¡Jajaja! ¡Las huevadas! ¡Pon bien el video, peo gordo! ¡No se escuchaó! Esa hueá no tiene ni miércoles... ¡Puta, que asco eres! ¡Puta, que asco eres! ¡Ya! Así que ahora se echa desodorante... ¡Las huevas! ¡Las huevas! ¿Con quién? ¡Contigo! ¿Así? ¡Pfff! ¡Masocos! 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 ¡Tim qué, Tim qué! ¡Masocos! 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 ¡Ya pues! Arrastre a ee... Chiquita a su cara. Ya, pero... ¿fue o no fue? Así va a ser. Fue ¿o no fue? Oey, cuidado. Hay comi flaca. ¿Qué hay trae de esas sonrisas acá? Hay comi flaqueta. Comi flaaca. Ya estaban mirando ahí. No se que estaban mirando los fieles. Les pido por por que vengan, al punto. Aunque no se si Yadira se va a recuperar para los previos. Hay un corazón roto Después de lo de Manolito Ah, no, pero tranquilo, ahí tengo una crema que te ponen en el potito y estás clean Gordo, te la misa en Discord, pero... No la firme Ahí termina, termina ¿Se ve? Se quema el neutro Dime Aló, Cirilo Qué fuentes, mano No, escúchame, quiero jugar con James James, mi hijo está durmiendo Pero contigo, es igual, listo tu hijo Un fotocopio parece, escúchame Dime Ya te mandé la ubicación del lugar Y te mandé la dirección de mi mujer Ya Dile a Cirilito, pe Que Cirilo es un Un mercenario ruso Ya Ya Y a qué hora tiene que ir Tiene que ir a la Ahorita Ah, sí, para que llegue 8.20, 8.20 tiene que llegar Ah, sí, con horario, todavía en la nota ¿Qué distrito es eso, ah? Esa hueá es la Planicie Planicie Escuchen algo Dímelo ¿Quiénes van a participar en el programa hoy día? Tú, Domidiós, Samu y Lukasiak ¿Los cuatro nomás? Sí, los cuatro nomás, ¿ah? ¿Y si todo el rato no iba a participar? No, 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 la gente quiere que lo invite Pero... No, 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 si no tiene ni computador ni nada de eso ¿No tiene ni computador? No, 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 no A ver No, no, no tiene, pe Escúchame, pero yo me voy a paltear El otro aquí me va a ayudar Tiene que ayudarme a alguien Escucha, ¿cómo va a ser la temática? Man, escúchame Tú solamente tienes que esperar con tu pajo Con lo de fondo de pajo Este... Va a ser como que el primer arranca Cada uno se presenta Luego van a tener cada uno cinco minutos para conversar con ella Ella va a ir eligiendo y descartando O sea, en conclusión En conclusión me han descartado primero No, no No, peor tiene que dejarme bonito, pe Tiene que dejarme bien Man, si estás poniendo puro guapo, pe viejo Ah, sí, man No, peor con los pitufos Yo hegraco los pajo Con los pajo nomas con los pitufos ¿Cómo se llama? Samu, ¿no? Escúchame, ¿qué? Samu, Samuel, ah! Samu, Samu Ya, escúchame ¿A qué hora comienza eso? ¿No? Dices A las nueve, así es Ya, ya, listo Escúchame Entonces a las nueve ahí Ahí lo manda Cirilo para allá Va Ya, enrique con los pitufos No tengo plata webo He pagado deudas Te la ha reventado ¿no? Le gasto toda la plata Más no tengo ni un solo Gordo, pero tenias 400.000 soles ahí tan rápido y te gastas todo? Si mano no se que hacer Te cagado, préstame plata Habla, hago un préstamo Habla chato, cuanto? Habla Cuanto interés? Pero escúchame Tiene que ser uno de mis chables hermanos Que? Se me da un buen A ver No le estas tratando huevado como siempre Ya escúchame, escúchame, si yo te llego, si yo te llego Te escribo por WhatsApp cuando llegue Vale, vale, vale Ya mi neto así Tienes que agarrar Escúchame algo primeramente, que pasa si Shirley y Arika no llega al stream hermano Y yo me desaparece con tu carro Vas a poner denuncia de cagón? No se habla, dime pe Vas a poner denuncia de cagón o no? No se pe gente, lo firme Tu nada mas dime Pero que, que a donde vas a ir huevo Tu no sabes hermano Que pasa? Si me liga Yo creo que cuando Shirley lo vea a Cirilo Un flemón le va a meter a gustos exóticos Y te liga Pero te imaginas o no? Pondría tu denuncia? Me reventaría ese teléfono Cirilo, donde estas? Yo no, de otro, supárame en otro, no hay problema Normal entonces Voy a pagar el fono entonces Escúchame algo, anda una vez Pero es a las 8 y 20 Y es aca nomas Si esta A las 8 o salgo Si tuvieras fonderas para que hagas iRL Escúchame gente, les explico porque no puedo hacer iRL en ese momento A ver, primeramente Este, como se llama? Tengo que hacer unas metas, no se En esa plataforma, no? Para poder este Hacer iRL, facturar, etc. Entonces Acá este Gordo va a hablar por mi Y vamos a ver si se puede hacer Vamos a ver si se puede hacer algo Para no hacer tantas cosas, pues no? Y hacer iRL de frente A la firme Oye, checa esta mierda gordo Todo el mundo te hace su challenge de igua Checa, checa, checa Checa, checa, checa Checa esta mierda, mano No se escucha nada de tu discorda Si escuchas Si escuchas Escucha sube el volumen nomás Brita, ya está y está en europa Desde europa, está Kaccia su suchale Lagarto, lagarto Y effecto La ve, la ve, la ve, la ve Mano que baje esta mierda Que chucha grabando esas basuras Va a salir algo, va a salir algo Va a salir algo ahorita Va a salir nada No sale nada, no sale nada Tranquilo muñeco Ah? Amigo miren por la zona Miren por la A Miren por la A Vamos a ver que es tu numero Ah, me vas a ver tu numero Miren por la A Miren por la A Para que? Me llamo a la A Para que? Me llamo a la A No, gracias Me llamo a la A Me llamo a la A Daño a Jarvis ¿Lilo? ¿Qué pasa? Uy Uy, esto está en cagado ¡Más o mal! ¡Uy, lo saco de viejo! ¡Uy, lo saco de viejo! ¡Se están cagando! A ver, ¿qué más hay? Eh... ¿Qué es esta huevada? ¡Qué locazo! ¡Man, esta gente que espesa! ¡Sigue con sus huevadas! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Qué locazo! ¡Eso no van a parar, gordo! ¡Hasta verde, más arriba! ¡Sí, lo van a joder, más! ¡Con la falta de silencio, todavía! ¡Yo le...! ¡Faltan tres más! ¡Tres K! ¡Yo le ganaba a Ibai! ¡Dice, Mr. Choco! ¿Qué es esto? No, creo que es editado, mano ¡Eso puede ser editado! ¡Yo le ganaba a Ibai! ¡Dice! ¿En qué le ha ganado a Ibai? ¡No creo! ¡Fanto pingacheca! ¡Y ahí los dejo allá con...! ¡Los dejo con mi futuro esposo! ¡Me los cuidan, por favor! Me dicen que la comida ya está lista Porque ahí te das cuenta Ahí te das cuenta Que no sabes ni el pincho de Dota Porque ahí te das por inercio, ¿verdad? Te juegas por diversión Que no... ¡Oye, suave, 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 suave! ¿Qué pasó? Choco No se ve nada, hay pésil ¡Ah, ya! Cuídense Suave, baboso ¡Gordo, tranquilo! ¡Ya estoy metiendo mis 3000 bots para pasar al save! ¡Dame 10 minutos! ¡Ok! ¡Diez minutos, eh! ¡Diez minutos tienes, hermano! Puta, no hay nada de la noche De la torno ayer más abajo está Kevin Blue, chica ¿Te acuerdas del nano o no? ¡Ay, sí se parece! ¡Es Kevin Blue, no! ¡Ese no es Kevin Blue! ¡Es Kevin Blue, huevón! ¡Se parece, nomás! ¿Qué es Kevin Blue, huevón? ¿Cuál se parece? ¿Ya, gente? ¿Vinieron o qué? ¿Vinieron, no? Sí, Sobrado, vinieron ¡Ese es el del anmo! ¿Qué dice la gente? Ese día masoku cachó No, masoku no cachó ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo he destraído! ¡Ah, ya! ¿Qué fue de? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Me le está llamando! Me está llamando y dice ¿Qué te pasa? Seguro fue palta, mano ¿Te va a repetar? Terminó palta, pues, mano ¿Y yo? Sí. Cuidado. ¿A quién? ¿A ti? No, a mí no, eso te digo. ¿A quién entonces? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con qué? Cuéntate mierda. La diabla no respeta, mal o nada. Le pedí su parche. Por favor. La diabla no respeta ni mierda. No lo abriría ni cara. Au miércoles. ¿Le respondo? No le respondo. ¿Le respondo? Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. Mira, yo no soy racista. ¿Ven ya? Yo no soy... Yo a la firma no soy así, racista ya, pero... Mira, Serrano reconcha a tu madre. Ven a Lince y te voy a matar, huevón. Nada mentira viejo. Respeto tu opinión. Me lo mandas escrito en un papel, ya. Así. Esa huevada es alta, ¿sabes? Esa huevada es falta, man. ve, no puedo. Volada de huevacho. No, la verdad es como una poba, man. Volada de huevacho. Voy a tener una poba, man. Voy a tener una poba, man. Voy a tener una pobada, huevón. Asi. ¡Es chancho! ¡Es chancho! ¡Es chancho! ¿Cómo va a ser perro? ¡Qué rico! ¡Se me cae la boca! ¡Me ha dado hambre! Voy a comer hielo ¡Alequiteca! Se ve demasiado rico ¡Demasiado rico! Esa es la galleta ¡Quiero chancho! Puedes ir a chancho ¡No seas caníbal, pe gordo! No puede ser caníbal, pe gordito ¡Exacto! Por favor, no te sientes trapo, huevón ¿Qué? ¡También la cola! ¡A la mierda! ¿Qué vas a cenar hoy día? Yo comí papa rellena ¿Y por qué me habrá así, eh? ¡Mira cómo lo mata! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Mira esa piernita, huevón! ¡Ay! ¡No me jodas, huevón! ¡Quiero que sea navidad y comer un lechón, huevón! Que solo en navidad se come lechón, entonces No, pero ¿qué haces ahora? De chinito ¡Mira la concha de tu mare fuerte! ¡Para que se vayan las malas espíritas! ¡Tú chato! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Mira, huevón! ¡Está en el cementerio! ¡Ah! ¡Está en el cementerio! ¿Cuál es la cómica de ayer? ¿Puedo contarlo o no? ¡Ah, la gente! ¿Cuál es la cómica de ayer sí o no? Nada más ¿Cuál es la cómica de ayer? Un streamer, peh Va, quiere hacer su IRL No sé si lo ha hecho por primera vez o tiene experiencia Ya Pero va y le toca la puerta al cementerio y le dice Te doy 500 soles, déjame entrar, déjame grabar Puta, si yo fuera el guardián Lógicamente que puta, mi trabajo peligra, puta, cualquier cosa, ¿no? Le diría que no, pero... Y el watchman hizo lo mismo Gente, Manolo, ese es peligroso Siempre anda con su tola Esa tola es de juguete, huevón Manolo, ese es peligroso Manolo es peligroso Manolo es chévere, huevón A ver, ¿qué más hay por aquí? De ayer no hay ni mierda o más abajo está, huevón Está más abajo lo de ayer, ¿no? Sí, todo está abajo, no entiendo Ay, 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 míralo No, míralo, míralo Esa rueda estaba buena, huevón Gente, esta rueda estaba bien buena Yo creo que si seguimos así Y yo estaba aplaudiendo, mira, como un gordo baboso aplaudiendo a lo que hace mi causa ¡Uy, mira! ¡Ah! ¡Eso, madre mía, listo! ¡Chaca! Ah, sigues poniendo videos así y me voy a olvidar de Chidi Ray, carica Oye, nada más ¿Cuándo ha sido eso? No sé No sé cuando fue este la verdad Una idea Una idea Una idea de cuándo fue este, ¿no? Está pero ese replay, ¿ah? ¿Une idea de cuándo había esto, ah? Ese es de Steam Speed versus X-Ring, ¿no? Ese A ver, ¿qué dicen? Ha venido Milan Min Que es Kikestaf, hola, venimos a informarle Que tu directo está destacado en la portada Hola, ¿qué tal Milan Min? Muchas gracias, muchas gracias por Ser un directo destacado Listo, gracias, gracias por la ayuda Checa con mi vaso ahí Con mi vaso Con esta wea pasamos, ya está, ya, 10k, somos 10k Checa, bueno ¿Qué fue ayer, no? Ni esa cara de borracho, man Está en hueca, weón El de la derecha, gorda, me gusta El de blanquita, el de la derecha Está ahí lindo este cabrito, man El de blanquita, te lo perreabas, weón Oye, me parece un palchón Mira, tomando de la tetita Mía Y checa, ¿quién está ahí de blanquito? Mirando Tranquilito Según él Y mira acá ¿Quién es? ¿Chaca? Chaca lo he chocado Mira, Chaca Está en todas las poses, mano Está en chapado pero bien, gá Míralo, míralo Chaca, que no salga lo que no quieres que salga Ojalá lo salga Ojalá lo es firme, Chaca Yo canto, Chaca Yo canto si sale Nada más Chaca lobo Chaca lobo al tempario ¿Así marca territorio, mano? Míralo, míralo al tempario, mano Sí, me puedo Ay, ay, ay Ahora sí te creo, ahora sí te creo Y el gordo Chaca lobo al tempario Yo estoy viendo al lado Escúchame, mátalo, mátalo Quiero que me lo mates Quiero que me lo mates Falta, hijo Yo estoy controlado al tiempo Tranquilo ¿Qué hora es? Mira, mira de ahora Chicos, ¿qué está sirviendo, Sub? ¿Qué decisión? ¿Qué está sirviendo? Yo Ahí tú y yo paro Viendo ¿Qué feo, hombre? ¿Qué feo? ¿Qué feo? Oh, Yara, ¿qué fue ahí? No, weón, Cirilo Y su taxista pone Que no pone Cirilo TV, weón O sea, yo mi motivador, weón Mi coach, en día Mira, ahí yo me lanzo, weón No, escúchame, pero no te has metido a nadar bien O sea, te metiste, pero es que nades un rato, weón Ah, que nades un rato Ahí sí me da hipotermia, weón Ah, ese era el chiste ¿Tú qué era el chiste? Dile, mechaca Oye, Jorge, ¿te acuerdas que pisaste? Faltaba iluminación, faltaba iluminación ¿Pisaste sal, weón, y casi te derrumbas? Sí, weón Sí, ese fue el comienzo, el comienzo Pisé tierra mojada, gente Esa casi me metiste a... Oye, mano, te ibas a ir pa'l fondo Ahí llega la motivación, ahí llega la motivación Uno Abajo Uno Dos Uno Dos, ya Uno, dos, tres, más Mira, ahí me tiro, mira, mira, bien ¿Cuál te tiras? Mira, qué viejo Y al costado tal deshago, weón ¿Llega, llega? Ya me tiré ahí, ya, loco Y ahí me vuelve a tirar de nuevo Oye, Cirilo, pero así te metes hasta el fondo La gente no iba a poder ver, weón No, sí No había alumbrado público, pe mano Yo pensaba que esa cruz de allá me iba a alumbrar Pero no, nada Ya escúchame ¿Cuál es el próximo reto que vamos a hacer contigo, Cirilo? Yo creo que... Ya toca su ratita ¿Su ratita? Puede ser No, sí, ya toca ya Ya toca su rata ¿Su pericote? Sí, ya toca Uy, tú, 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 tú Jajaja Como el fin de ahí Pero la gente está loca Papi El rey del show ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Hoy vamos al carro El toque ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué chucha? Tú métete, pepe Sí, 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 ya me voy a recoger Gente, hoy en IRL, compadre, recogerla Para hacer ahora Y vuelvo Para no me dar el tiempo Porque a las nueve no puedo ir yo Ya, gente, mira Gente, a las nueve tengo que estar en el programa de neutro Gente, así se secuestra invitadas Nada más le voy a decir Hola, hola, bonito ¿Qué pasa? Hola, hola, bonito Gente, ¿saben por qué no puedo? Porque tengo que participar de su programa de neutro a las nueve ¿Qué? Vos compras gasolina Echa para mi tarjeta Buenas noches A mí me han dicho, gordo, que se han decidido se fue con tu tarjeta, con Masoku Con Slady Y se han comprado todo Ya sé, ya sé No, me traes comida, comida ¿Qué puedo comer? Tengo hambre, weón Siete sopas Puta, ahí cae la puerta Pizza No, me traes un fetuchito aún Me escribe, pe mano ¿Tallarines de la huancaina? ¿La huancaina hay siempre? ¿Fetuchito de la huancaina? ¿O talleres de la huancaina con Suprema? ¿Ok? Ya Nada más Gordo, palteas, ayer en el tono, sin plata no sirve Es gordo ganso Ok, me dio Sin plata no sirve Gordo, dale este perfume así, lío, para que no pedes esta basura Escúchame, ese es el perfume, pero échate el otro No, no el otro ¿Cuál otro? Escúchame bien, papito, ahorita yo no tengo mi perfume Así que no se preocupe, no se va a gastar, no se va a gastar una bota en tu perfume ¿Qué marca es tu perfume? Mi perfume es marca, este, ¿cómo se llama? Uno de Saison y el otro es de Essica No es tu Dior que tanto gusta ¿Pero cómo vas a ir oliendo a Saison? Pero, 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 escúchame Con ese perfume han caído varias, nada más te digo ¿Varías madres? Varias madres, varias chivolas, todo lo que sea, mano ¿Cómo no se tiene que comprar Dior para que está parado, pe mano? Oh, si Dios me cagó, weón Tú con Essica, hermano Hace tiempo que no escuchaba Essica, weón Escúchame, escúchame, Pocofloro, échate el Givenchy ¿Givenchy? Para que huelas rico, pe, weón No, puedo echar mi perfume ¿Pues quieres salir a la Essica? ¿Cuál es el problema? ¿Estás yendo a recoger una madre? ¿O qué tiendo con una chirlea rica, weón? Un arma Oye, joder, visión no sabe, ¿no? Estaba esperando, grabate, con Chile Y nos lo fundó mi diguita, un saludo, Chile Un saludita Joder, no te la jodas, pero no, por favor No, la voy a hacer que se suba adelante, a saber, mano, acuérdate Le metes una chupada de arno Un reto, que se sube adelante, acuérdate Nada más El cabro se sube adelante porque va a estar con un cabro, Cirilo Vas a ganar con el cabro Vas a ganar con el cabro, Cirilo, weón Vas a sacar el carro, weón Sí, sí, ando tú, no, no, no Dale tu fondo, él no sabe prender, no sabe Tengo que enseñarle recién Dice, no le darían mi fondo para que vaya en el stripper, pero no sabe Menos realmente para dentro, weón No sabe, cholito, weón Qué más hay por acá, está la entrada, ¿no? Ve nada más, esto es más tío Se armó el real tondo junto al goto Miren cómo te ponen, ¿no? Junto al goto Quiero salir del real tondo ¿Qué tal, Neto? Dale rato, acá Oye, te poniendo a mi amigo Dale, 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 dile Oye, ¿cómo hacen para aportarle la música, weón? ¿Tú eres heterosexual? ¿Sí? Oye, esta güey Oye, muy linda, no, todo en persona Sí Oye, ¿qué es eso? Oye, gordo ¿Qué? No, ese video, gordo ¿Por qué? Porque lo... Ya, míralo si quieres, no sé Ya no sé, pebé ¿Qué es esto? ¿Tú has visto o qué? Mira nomás, ya todos lo vimos Igual ya vimos ¿Qué pasó? La llave en la casa, pe, gordo A ver La firma ya lo vieron todos, weón No sé, pe, mano ¿Vas a bajar a abrirme de nuevo? Deja la puerta, junté nomás, pe, Y la puerta de abajo Ah, eso es que flojera, mano ¿Qué, pe, tu canguro no está en la llave? No sé, ¿qué está pasando? ¡Puta puta puta puta! No fui el único, nomás te puedo decir, gordo ¿Ah? ¿Eh? Dejá la chaca No, no Ah, ya ¿Qué? ¿Pero qué te estás haciendo en el video? ¿Qué es eso? Puta, la firma y toda la gente ya lo vio, weón A ver, a ver Oh, esa es Yulvi No, nada más, no Aunque me odien, van a tenerme en su memoria No me mientas, Ema Y mírame a la hora ¡Oh, no! ¡Por qué no te mientas, Ema! ¡Por qué no te mientas, Ema! ¡Y mírame a la hora! ¡Está arreglada! ¡Por qué no te mientas, Ema! 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 ¡Oy! Espera, espera ¿Oy qué? ¿Que así era? ¿Que así es ahora? ¿Oye, así era? Mano, qué legal ¡Wow, wow, 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 wow! Mi causa y yo en el dos pa' dos ¡Ja, ja, ja! Las mismas huevades son Mis agentes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lo han hecho para mi fragante, weón! ¡Lo cagaron, mis netos! ¿Y quién estás grabando? ¿Quién es este brazo? Neutro, es neutro, ¿no? Neutro, weón Lo quema, pero elegante, causa Lo han quemado, pero muy elegante, mando ¡Oh, quemador! Escúchame, amor Dime Léeme WhatsApp, por favor, andránse ¡Oh, eres feo, mando! ¿Por qué lo quemas a mi pasta así? He visto un video ahorita que Se está chapando, causa, con una flaca Man, eso lo he mandado borracho, weón ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no sabía que él era jugar Cuidacional de Gota No sabía que tenía mujer y tenía hijo, weón ¿No sabías nada? No, mano Te lo juro que no, weón Uy Por eso me quedo, weón O sea, le he pedido a otro disco Le he pedido disculpas, mano Porque puta, le he hecho sin esa intención ¿Me entiendes? Eso es igual que el Goto, pro player, weón No sabía, loco Por eso yo te dijo pedir disculpas, hermano Porque puta, me dijeron que he jugado Cuidacional y toda la huevada, weón Dices que hay un audio también Vos voy a escuchar, voy a escuchar A ver qué vas a hablar No, no, pero el audio no dice nada El audio es mío nomás Diciendo que puta, que comió un trío marino Qué rico, hermano Ya, escúchame, díame tu WhatsApp, ¿qué pasó? Ya, listo, listo Un trío marino, ¿no? ¿Dónde está aquí? Oh, gordo Dime ¿De verdad después vas a ir a Barranco Bar? Vamos, pez No, no la hago, weón Estás loco ¿Pero o sea, tú vas a ir? Si tú vas, yo voy Yo también doy trapo, tofí Mi cuerpo no da pa' magia, weón Te lo juro Pero tú tienes que ir, pego, gordo Si tú eres del top 1 ¿Dónde tengo que ir? Tienes que ir a demostrar Es tu chamba, ir, gordo Ah, es mi chamba, ir a tonear Claro Yo voy a hacer contactos Solamente ponte a pensar con quienes vas a tonear Papi, escúchame algo Uy, no Uy, gordo Entra al Instagram de la Colochita ahorita mismo ¿De quién Colochita? Isa ¿De Colochita? A ver Instagram Isa ¿Qué pasó? Life and OnlyFans tomorrow Pero, mano, esa no, no sé, mano Ya no me cae Ya no te caes No me respondes Yo también me caen las personas Que cuando así tengas flacas o relación A menos que sean problemas graves de familia, ¿no? Le he hablado como cuatro veces Puro visto me ha dejado, mano Le pregunto cómo estás visto Feo, ¿no? Dale firme No me gusta que me dejen visto, mano A ver, yo luego sé que te responda ya Dile, mi hermano Te has puesto la correa que no tuvo otro La voy a decir, la voy a decir Gente, Neutro me ha mandado a decir Neutro me ha dicho que el favor Me ha pido O sea, no un favor Como que ya una nota Y sé cuánto le está cobrando a Chile ¿Lo digo? Sé cuánto le está cobrando a Chile ¿Lo digo o no lo digo? Sé cuánto cobra para ir a su stream Ya, yo quiero adivinar A ver, adivina Doce ¿Cómo dónde? Pero háblame bien, P12 ¿Qué chuche es doce, huevo? Doce, P12 mil Doce mil doble ¿Para ir a su stream? No creo mucho No, ya sí Cinco, cinco mil doble Doce mil dólares Pero que stream Gente tan loco Ya, ya Ya está viniendo, puta Mía califa, huevo Qué miedo Ya es Cinco mil doble Cinco mil doble O tres Yo te digo frío o caliente Ya, tres mil doble ¿Qué dice la gente? ¿Cuánto en dólares, gente? ¿Cuánto en dólares, gente? ¿Qué dice la gente? ¿En dólares, cuánto? Mil, mil Puta Ya, gordo, ya Tres mil doble Tres mil doble, gordo Frío o caliente Frío Mil, mil Pero, pero, pero ¿Para abajo o para arriba? Frío, huevo Para el medio Ya, dos mil doble Dos mil doble Caliente Mil, quinientos Ya, p, mil, quinientos Dos, huevo No te puedo decir Solo te puedo decir caliente Nada más Ya, es que es Seis mil doble Por ahí Esta flaca Estoy viendo, gordo Desde esa Es que salimos a barrer, cobal O sea, me estoy diciendo Que yo puedo meter A todo combate ¿Ah? Yo puedo meter A todo combate, entonces Yo pensé que cobraran más No, debe estar Tres mil dólares Cuatro mil, huevo No sé O sea, me han dicho Como que un aproximado Pero supongo que te voy a cobrar Cuatro mil dólares Así No creo que te jones barato Chilearica, mano ¿Invitamos, peor gordo Todo combate? Nos gastaremos Cicuenta mil Una noche Sí Gente, ¿qué tal es? ¿Es simpática? Esta flaca de puta madre Tengo algo Tengo algo Es chévere Oh, gordo Hacen tu prime, gordo Tú puedes invitar ahorita Cualquier flaca Tú estés bien, gordo ¿A qué flaca Voy a invitar, gordo? Si sigo a oso No, o sea, me refiero No, o sea, me refiero a ti Todo como que Hay un montón de streamers Que están Que se pasan a kick, ¿no? Ah, sí Hay un culo de flaca Cualquier flaca Va a querer hacer Colaboración contigo Te invitan, gordo Con confianza Yo voy Oye, mande ese manolito A los lados Farfaga El patito de ayer Chato, firme Te hiciste hasta su sodicha Creo que sí, Sol Y no me acuerdo De mucho Pero creo que la hice linda Con ella Me acuerdo de haber visto La punta Más nada ¿Qué es el lado? ¿Qué es el lado? Mira, cámara Venga, cuídate Manito, adicciones Oye, ah Sí me acuerdo Que la ger me dijo Que no sé qué cosa Que no sea el par No sé qué Sí, le digo Firme, vivita Le digo Puta Quédate acá, pe Le digo No sé por qué En ser como foggy Un hombre de verdad Y ya Bueno, salió su trío Mano, que destrade Que baje Oye, mire Esta flaca es hermosa No me cargas Quiero verlo hace días ¿Por qué no me cargas Esta huevada? Tómame a cringes Oye, chicalato Sí, es frío Cristo rata Yo quiero cachar Un enano, digo Uy, esto tiene buen culo Mano, chica Uy, pano, tiene buen culo El chato Pero la mayoría de enanos Son culones Sí, malo Sí, malo Sí, malo No te pújate, pe Qué rico Es mi fantasía Fue armógeno enano Uy, le va a meter el pinga este enano Oh, Dios Le quiero meter el pene Le quiero meter el pene Salud No, es malo No, 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 si era el de huevo Es el hijé de Shaka ¡Chica, chica! Es espectacular O sea, es como Sí, peces idiotas Es el hijé de Shaka O sea, toda su cosa está recortada para tener fotos Vamos Mira, güey Deja de dar el gordo en ese Instagram, chica Ay, me voy a atorar, mierda Me mando, me voy a atorar El papá del Perú Josecito Vergara El papá del Perú Qué carajo Este no es el Qué posta de Shaka Para mí que no Lo peor que sí eres tú, güey Lo peor que soy yo Sí, piensa que estás jodiendo No, 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 no Alguien se tomó el trabajo Porque se viste esa cantidad de fotos Así estaba yo ayer Ah, mira Parece que estaba viniendo El chico de la apuesta Mira Es hijo de puta Bueno, es quien te creo así Te han hecho la de Pungo, ¿no? Sí, sí, ahí está Ahí está en general, mira Mira, no Qué, a ver Qué fotos tiene ¿Quién está en esa foto? Mira Bienvenidos al party Hoy no, se vio a TikTok El chapeta No, no, no No jodas No jodas A mí la pasaron por TikTok, güey Ok, dos pa' dos Uy No, no Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Dos pa' dos Dos pa' dos Mano, qué palta, weón Debe estar palteado, mi causa griso Y ampay de Nicola Porchera Con Flavia Laos, hermano, ¿qué fue? Fuera de vaina Porque, hermano, nuestro causa Nicola salió de juerga en México Oye, chica, está con Nicola en la Flavia, goto Nuestra amiga Ya ¿Con quién nada más se sabe Que con Flavia Laos Y ya saben lo que pasó, hermano Nuestra amiga Flavia Y lo negaron mil veces Antes de partir Pero, hermano, ya era más que obvio Definitivamente Y Flavia, hermano, como que no quiere la cosa Pero, gente, Flavia no estaba con Mosty Impalao O simplemente Ya terminaron ya, weón Y yo me quedé en esa parte de la historia ¿Por qué 800? ¿Qué es esto acá? ¿Qué es esto? Ah, esta es la botella ¿Cuál comprimos ayer? El segundo, el segundo O sea, yo no sé quién compró Pero a mí me dieron shots del segundo Yo compré, pero me 800 Me costó esa basura Tomé varios shots Tan caro Los son de 500 dólares Ahora es la botella, ¿no? Qué asco Me gusta su madre Mi amor Dime, dime Oye, una no la llamaba a Cirilo Cirilo, en vez de ir a recogerla Se ha venido acá primero Veo huevón, Cirilo, ¿no? ¿Cómo, está en tu gato? Sí, en vez de ir a recogerla a ella Se ha venido acá primero O sea, huevón Ahí tape Ahí tape, tanto que yo no sé Escucha, pero tienes que decirme A qué lugar va a ir Para yo pasar a la dirección Te lo dije, te lo dije Yo lo que te envié en la ubicación Te dije primero allá Y luego acá Pero se ha ido al revés Solamente manda de nomás Pero, ¿cuál quieres que le mande? ¿La ubicación o la dirección? La dirección es quinta Primero tiene que ir allá, dile Acá primero Ya listo Ya listo Ya Y si me tiene que decir A lo que lo es mío, ¿eh? Ya vuelo, gordito hermoso Voy a hacer el stream Para ver cómo me enamoras De Cirilo y de Erika Ya fe O, chaca Tienes que darle a unos tips, chaca Si tú eres de avance O, chaca Tú tienes que darle a un tip No, yo estoy trapo Yo ahorita voy a jatear ya ¿Y quién me va a ayudar? Firme, huevón ¿Y quién me va a ayudar, hermano? ¿Qué te vas a jatear? Mano, no puedo Ni pa' pedirle a un viewer Ni pa' pedirle a un viewer, hermano Que me ayude Porque es puro Pajaboso, mamá ¿Que así de hablar, gente? No hay ni un guapo ¿Hay un guapo acá? ¿Algún guapo? ¿A qué es esa foto, ah? ¿Algún guapo, gente? Hola Necesito un guapo Que sepa cómo hablar, hermano A la firme Necesito un guapo Yo creo que casting, gordo Una faz ¿Cómo que casting una faz? ¿Ya pasó caja? Oale, bien, hermano ¿Por qué hablan así? Ahí es la flaca Ahí es la flaca de ayer Oye ¿Es la de ayer? ¿Sí, no? Sí ¿Qué es la de ayer? ¿Greta? ¿Qué miedo diría con estas chicas? Esa es mi causa, lo peor Ella es la de ayer Ella es la flaca de ayer ¿Es la rubia o la otra? No, la otra ¿Que no te acuerdas ya? No me acuerdo ¿Quién es? Bueno ¿Quién es ella? Ah, ella es la pelinera O la rubia ¿Quién es gente? ¿Quién es la rubia, verdad? Ah, la mierda, weón Esa no debe caer grueso No, debe caer flores, hermano Si está en todas Esta es la que nosotros agarró, ¿no? ¿Sí, no? Sí, sí Es bonito, es bonito, hermano Y yo, Chaka, ¿y tú? Yo estaba Yo ayer estaba a causa Chapeo un dedo de momento Mil hits Los peores han quemado gente Y no están quemados a ti ¿De qué me van a quemar? Pecado, se había pecado ¿De qué me van a quemar? Vamos a hablar bonito, gordo ¿De qué? ¿De qué, imbécil? Ya te causa ¿Quieres que diga? Ah, la weón No, no, no ¿Qué vas a hablar? Entonces Entonces, causita Se comió el cabrón Oye, que al chato, weón Tiene su huevadazo también Patito es huevadazo, ¿no, gordo? O sea, que yo tengo mi huevada chiquita Pero, weón Esta mierda Seguridad, weón Qué, imbécil Qué nervioso Puta madre, weón Gente No sé qué yo ya voy a hacer a las nueve, mano Estoy palteado, weón Ah, ya falta media hora Para comenzar a hacer el programa, weón Necesita que a mí me ayudes, de verdad, weón Chaca, quédate para que me ayudes Pero no seas malo ¿Qué voy a hacer yo, weón? Estás loco Escucha, pero tú ves el stream Y tú me dices Ya, dile esto, gordo Ya dile esto ¿Me entiendes? Estás, weón, weón ¿Qué vas a dormir de temprano, weón? Es que mi cerebro ahorita ya no da Ya no he dormido nada, weón A ver Dime, dime, Vito Dime Mira mi stream Mira mi stream Para que veas dónde estoy Al toque, mira ahorita Vamos a vivir ahí Listo, a ver Mira, mira A ver Estoy en la casa de mi causa Mi causa va a inaugurar su tienda de ropa Mi causa va a inaugurar su tienda de ropa Para que aprendas a decirte Mira, manito, mira Su print Adiós con Gucci Mira acá Mante exótico Mante exótico Mira La Samir y Anuel Mira acá Oye, lo que es piso Ven mano Para mí una Escúchame Esa es la jata de quién De Camilo De Camilo ¿Y vas a hacer su tienda en su jato? Puta Solamente para gente que pague Pero tú sabes que estos politos Tú sabes que no te compro cualquier hueón Oye, ¿por qué no voy para que me venda polos? Para ir hoy día a tener con esos polos Escúchame Se paga un polo Pero yo diría Me agarré el hogar Te estoy diciendo Te estoy diciendo que venga Si vamos a ir a Barranco Bar Él ya me dijo Escuche entonces Pero voy y le compro un polo Porque no tengo polo limpio Mano, pa' ir Sí, yo también Estoy pensando Que poderle ahorita un polo Pasar con la Shirley Mano, he visto un polo a Miri Deja uno pa' mi Pe viejo Que hace un a Miri pa' mi ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa viejo? ¿Y yo? A ver Mira estos boxers Supreme Va, que mira Qué leal Ya te espero acá Termino esto de chirlos Y te espero acá para salir juntos Pero es que voy sin polo Mano, me sacas un polo Me entra con un polo achorado Claro Claro, pe Sin polo nomás Ya te saco el polo Oye, ¿ese polo a Miri es origen? Mano, todo lo que ves acá es original Oye, escucha Ese es mi polo ¿Es polo o polo era esa Miri? Polo, polo, polo Ya, ese es mi polo Ese es mi polo, gente Pocofloro Escucha ¿Y cuándo está un polo así en esa Miri? Ese es mi polo hoy día ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? ¿Talga, talla? Es talla XL Uy, papito Ese es mío ¿Por qué la gente está aquí Dice que no me entra? Escúchame Vamos a hacer sus primeras compras Vente pa' comprarle a Camilo Cuando llegue Ya debe llegar en unas horas ya Ya, voy en stream Y ahí apagamos Porque no dice Que no va a hacer No va a hacer stream En Barranco Bar, ¿no? Puta, depende de Chirle Le voy a hablar, Pepe Le voy a hablar bonito Más, esta polera tiene mi nombre Esta polera tiene mi nombre Oye, está bien paja, ¿no? Mira, mano Mira, mira, gordo Mira cómo brilla Mira Tiene escarcha, peloco No, mano Esa polera Esa guay yo compro Se compra escarcha, gordo En el mercado Y tú le pones Chaca dice que se compra escarcha En el mercado Y compra, dice Le mete a su polera Y que lo pegue Sí, Pe Escúchame, gordo Acá somos entonces Para ser su primer cliente de Camilo ¿Qué? Pero firme todo ese origen Mano Todo ese origen Ah, mano Camilo Camilo conoce a todos los artistas Él extraña cosas por bandas Miren, a veces Mira, su babe de Anuel Sí, sí, sí Es que él viene allá Mira, su babe de Anuel Toda la huevada ¿Qué es esto? Libutón Debe de usar una billetera Seguro A ver Mira No, no caes ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta es una billetera Libutón Que vamos a ver Uy, qué chévere Gente Hay una de gamarrita, ¿no? A ver, a ver Agarra Agárrate 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 Está bonita, güey Mano Tenemos que venir acá Y leer A comprarle a Camilo Escúchame una pregunta ¿Cuál es un Polo Amiri? Un Polo Amiri En la tienda Está algo de Mil soles Que creo Pero No sé cuánto lo venderá Camilo Obviamente Camilo Lo debe estar vendido más barato Pero no De repente 600 150 dólares De repente ¿Qué? ¿Me estás hablando de mil dólares? ¿Ah? ¿Mil dólares está? No 150 dólares 200 dólares Lo debe vender Tengo que preguntarle Como te digo No sé, la verdad ¿Y a qué hora llega Camilo? Camilo llega a las 10 10 y media 10 y media Llega Sí, cuando terminemos Él ahorita está Está en el vuelo todavía Ah, ¿qué está volando ahorita? Sí, él está viniendo De Miami, ¿eh? Oh, escucha Escúchame, güey Escúchame, escúchame Escúchame ¿Qué? Dale Aso Escucha, creo que le das A ese Polo Amiri A Cirilo Y para que me lo traiga Para poner para el stream, ¿eh? Uy, mano Qué rico Ya, ya Que venga su dulce Me da su esposa Que venga su esposa No, dile Dile cuánto me vende Pregúntale La Miri Para que venga Para el stream Le pago Le transfiero Por eso, por eso Ahorita lo voy a decir Ahorita lo voy a decir Vamos a contar a su esposa A ver, pulchala, pulchala No, no Está en el puente de allá Sí Ya, la voy a contar La voy a contar La voy a contar de acuerdo Uy, mierda Gente, ¿cuál es ese Polo A la firma? Ay, ay, ay Pero la verdad Pero más no 200 dólares Dijo Piola tu ropa de muerto Ay, ay, ay No, no, oye No, no, ríen de San A ver Está chéreo, su gato, ¿no? Ay, no No, bajo Ya va a jugar con el chato Gole, me pata Palo, chaca Mira cómo él está jugando Con el chato Sí, sí, sí Abusivo con mi chato Oye, gordo No te cierres con él ¿Cómo que no me cierres? Hola, me dice que hay una planta de iwe Ahí está el duende Al laburo Ya me diste la golochita, gente Ya vi Estoy triste Porque no me hace caso, mano No me responde hace tiempo, mano Me pone triste Oye, va a poner un uso Oye, después ¿Crees que tenga marido? Shh, escucha, escucha, escucha Yo quiero comprar un polo Para el exegino ahorita Ah, pues, a Carlos Pero Camilo llega a la rincón Sí, él ya Ah, no, pero normal Él lo va a pagar igual Pero quiere estar con la rincón No, espérate No, espérate No, el que sabe Él está volando ahorita No, 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 no Sí, sí Qué esposa Tú eres wego, ¿no? Cada yo especial Su pareja de Camilo O quieres que enfoque No, espérate No, espérate No, espérate No, espérate Le voy a hacer Como una Una sorpresa Ah, bien, bien, bien Si van hasta aquí Ven, Chevere Bienvenido No, sí, sí No, no Disculpa si nos vamos Antes de Gan Ah, no Si se van a estar aquí Chevere Es como el Camil También Ah, ya, ya Ah, sí, sí De la casa Acá tengo un parmante Acá para quitarle todo Un parmante Chato Ah, sí Pero si te buscas algo Pasa agárralo Ya Sí, ya, yo le digo Camilo Ya, ya Vamos a decir al gordo Vamos a elegir al gordo O elegir mi rampa O elegir mi rampa Sí, mando Si igual le voy a pagar Si igual le voy a pagar Pocofloro, mano Ni que el gordo me esté regalando O elegir Camilo, huevo Oye, escúchame Ya, escúchame Si he visto Escúchame Chapamos nomás Y le pago ¿Acaso me voy a cerrar? Por eso, no Obviamente que no Y como te digo, mano Puta Conociendo a Camilito Camilito no va a ser un descuento, mano Claro, escucha también O sea, acá Que ahí Le vamos publicado a su tienda Pasa un descuentito Y la gente Ahí ya está Oye, pues estás pioles A ver los pulitos, mano Ya, ¿cuál te llevo, gordo? Pero escúchame Sé lo que me ha dicho Que no hay XL, ¿on? ¿Y eso qué es? ¿El Polo Amiri es ese? Habla bien, pues No, mentira, mentira A ver, voy a buscarte un X No, el Polo Amiri no te queda Gordo es M, ojo ¿Es M? Sí, este no te queda ni cagando Mi rey Oye, eres malo Yo quería un Polo Amiri O esa marca la he visto Qué chévere ¿Y ahora? Claro, esa marca es como Que me metiste en pie o la acción, ojo Sí, hermano Me cago Ya no quiero nada, ya Firme, ¿no? Firme, yo no quiero Te lo bajé Pero a ver, pero se ve grande El Polo, a ver, a ver Píntalo bonito Pues no creo que sea M Acá hay un XL, mira No, pues está feíto Pero no creo que te guste Está feíto Este, a ver, vamos a ver qué talleres A ver Escúchame, te diré que yo entro a este Google Este, Google entro, ¿ah? Fíjate que es, a ver Se ve ancho, ¿o? Se ve grande Pues digo, se ve grande No dice Claro, lo que ha dicho ¿Qué talleres era esa? No dice, que rey, hombre ¿Por qué no dice talla? Es L, es L ¿Entraré o no entro? Sí entro, mano La talla de Estados Unidos ¿Esa prenda de dónde es? Estados Unidos, ¿eh? Sí entro, no entro, gente ¿Qué vas a entrar, gordo? Cientro, chaca, cientro Cientro, 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 cientro Cientro, cientro, cientro Escúchame Pero En el peor de los casos Si no entro Bajo de peso Me vuelvo a entrar Si no, si vuelvo a bajar Claro, compadre Ya, escúchame Manos Claro, tienes que ser un modelo piola Si no es ese Mano, ¿tú seguro que ese polo entro? A ver A ver Gente, escúchame Que si no entro Eso es una motivación Para bajar de peso Dejente De ahí a En una, mano En XL En XL Es un blanquito, neto No, que voy a ponerme blanco, mano Otro, otro Otro Ponle otra Oye, ¿está bien? A ver No hay negro Es el polo gordo Mira, gordo Este es el polo que está acá No, este sí te hace Este es el XL Es L Ah ¿Qué lindo es el XL? Ay, no te vienes por ti ¿Ese es el XL? Yo quiero enamorar De la anglita Ah, pero Oye, chato ¿Y para ti? Ah, ¿qué cosa? ¿Tu polo? No Nada, me queda acá Gordo Codón eres, ¿no? Oye, escúchame Oye, ese polito A mí Si me cierra, hermano O, Quinteka Dime Si no me lo pruebo yo Si no me queda Ni cagándote Entra A ver, espératelo Pero, espératelo Espératelo, espératelo Una rápida No, pero no tiene que dar permiso Si se molesta No me he bañado hace tres días Weón Puta, ni para decirle a Cirilo Porque Cirilo te da igual, mano Mira, puedes agarrar Esta, que es el ¿Te parece? Ay, ay, esas cositas ¿Dónde la pongo? No, no tengo el de arriba No, no tengo el de arriba No, no tengo el de arriba A ver ¿Qué cosas tienes? Esta bien, no tengo una más pequeña Tengo otra también pequeña Sí, hay otra Sí También más pequeña Sí, ya Está bien Ya te la busco Está chévere, su tienda Está chévere, gente Hay varias cosas chéveres Artekrix Escúchame Escucha Chaspera que se pruebe Pese polo De otro ¿Y qué? ¿Y si le hace? Si le hace me queda Todo en delay Mira Mira, tú crees que este le haga un O sea, LSXL Pero ese es un L ancho, ¿no? Sí, es que son anchos ¿Tú crees que L le quede? A ver Mira, él es un XL Mira, sale si Es el de la foto Mira, ahí también Es el ¿Él es como Camilo? O más, un poquito más Es como Camilo Escucha, escúchame Escucha Que cheque mi street Voy a posar Para que veas Si me queda o no mi cuerpo Que da mi cuerpo No, no, ella se fue ya Puta madre Si es como Camilo Es como Camilo Dice que sí te queda Dice King O sea, pregúntale si es O sea Si me queda, mano Estoy seguro Sí, dice que sí Ella también dice que sí Ya ves Si no le quieres que lo corte como vivirino Si no lo puedes cambiar A ver si no lo puedes cambiar Dice, no hay problema Dice Oye, ¿no te puedes probar, chapana? Sí, vale Es que él no se lavo el sobaco Normal, pero si igual lo voy a comprar ¿Qué importa? Entonces es que te lo llevo de una vez Cirilo Ya, ya, ya Que venga Cirilo en buena mano Escúchame Ya, ya, ya Entonces voy con mi polo Amiria Barranco Bar Hoy día es bien achorado Claro, yo también quiero ir con mi polera Suprino ¿Cuántas horas harás a polera Suprino? Oh, escúchame Ponte algo caro Porque si no no voy contigo, mano Es una exótica ¡Oh, chato! Escúchame Voy a traer un polo Para que te lo recortes bien chévere acá, ya Para que veas también Suprino No está, huevón Sí, escúchame Cirilo dice que llegó a la casa de Chirley Ya, ahí digo que salga Ya, escúchame, escúchame Escúchame, neutro, escúchame Neutro, neutro Dime Escúchame Cirilo lleva a Chirley Saca el polo Dale Dile que huele Dile que venga volando, ya Uy, acá veo polo Supreme, loco Acá te pueden gustar otro polo gordo Pero blanquito no seas malo No, no, no Hay un negrito acá Hay un Supreme Puta, acá va a haber un Fendi A ver, espérate, espérate Que no hemos visto bien, pues, hijo Hay casasquitas también, ¿no? Polera No, no, no La Miri, nomás Llévate la Miri Yo te mando la Miri Te mando la Miri Ya, escúchame De una vez que salga ya Me mandas a la Miri con Cirilo Me lío que vaya, una Ya, listo, listo Queda, queda, queda Ahí sale, le voy a decir Oye, está bonito ese polo de Miri ¿Sí o no? Sí Gente, pero ¿Será firme? Sí, firme, cierto, gente Está, oye, está chévere Está piola la tienda, weón Dios, gente Quiero comprarme, quiero comprarme Esto Está chévere, weón ¿Cómo se sabe si es original? ¿Tú sabes, Chaco? Esa polo de esto tiene una pinta Es el no Chaco, ¿tú no sabes qué es a Miri? Es el no No sé, hermano, qué es a Miri Qué es a Miri Gente, qué cantante famoso usa a Miri Creo que usa... Hay unos artistas que usa, hermano Creo que el último que está usando Un futbolista también, creo Anuel Yo solamente... Anuel, Anuel Yo solamente uso a Miguelito Anuel, Anuel Miguelito Creo que usa Chacla Miguelito Oye, para mi seguridad También tengo que ponerle un polo chorado Pero, hermano, mi seguridad es iris, ¿no? Pero no tiene... O esa guada de Miguelito Compramos cuando era chivolo ¿Te acuerdas, Chaca? Sí, esa guada es por los chivolitos Esa guada, ahí compra... Mándalo, te voy, vamos Amiga Amiga, ¿no? La agarro nomás, pero no Ya, gente, la voy a comprar, vamos ¿Qué vas a comprar? No, que sí, la voy a llevar, la voy a llevar No, que sí, la voy a llevar No, que sí, la voy a llevar La saco nomás ¿Qué vas a comprar? Sí, 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 yo voy a comprar O esa tienda está de puta madre Esa tienda, gente, ¿eh? No me gustito, gente No caques de 500 dólares Pase, la verdad Y me voy a llevar un short Para ponérmelo ahorita, gente Un short No, pe, para el stream, pe Ya luego me cambio, pe Claro, pe, loco Un short Oye, tan chévere esos short Mira, güey Sácame, hermando ¿Qué pasa? Está bonito, ¿no, gente? Ay, tú Checa a este gordito, a ver Oye gente, oye chaca, ¿te imaginas que agarre? Me digan cuánto está eso, mano Y mil dólares Y me digan mil dólares y polo Sí Normal, peón Oye, mira ahí, bamba, huevón Huesco compara zapatos a mil originarios en su réplica No joder, toco, toco, toco Ahí está mi polo, mira mi polo Mira que tiene mi polo Tráeme ese polo rápido, mira que tiene mi polo Fíjate Mira Es más Vean que no les miento Vean que no les miento Mira quien tiene mi polo 8, 5, 38 Si ven No va a salir Un 8.5 Gordo copión, ¿no? Lo peor que la gente me va a decir copión Y lo peor que yo ni sabía gente que tenía Copión eres gordo ¿Qué soy? Copión, eres un copión gordo Copión gordo 200 dólares Uy, ya, sí me la llevo, me la llevo Ya, échate, escúchame 200 dólares, está gordo Oye, está que se compra todo este hombre Y yo Gordo, esa polera Es su print de fake Yo uso de esa gamba No creo que sea fake ¿Sabes por qué hay gente? Porque el pata del que el dueño está jato es un que se pudre en plata, Manu Es este hombre Lo voy a enseñar Miren ese cañita que se maneja ¿Tú crees que maneja Subaru, Bemito? Mira su cañita Mira esa cañita, mira Chaka Un toque Mira Marca ¿Qué es eso? Marca esta cañita Elegante Elegante, ¿eh? ¿Qué es eso? Camilo, ¿qué es eso? Ah, decimos el de ahí, ¿no? Ah, chucha Camilo, me mando Seguro de su historia que está viniendo, Checa Está viniendo de Frankfurt Qué elegante, ¿no? Muy elegante, Manu ¿Y cuándo van a inaugurar la tienda, saben? Estamos organizando un evento bien chévere Ay, ay, ay Manu, lo tienes que venir a la inauguración, Chato ¿Quieres saber cuánto está el babe? El babe creo que está a 100 soles Debe estar, Chato Manu, vealo hasta la muerte Este es de Alul Pero ese no lo puede fumar, Petito Es que le mando a la tienda ¿Así? Sí, Chato Marido y Jailín son más Ah, lo de 6ix9 No me cae, ya está No me cae No me cae No me cae No me cae, ya está Fíjate que está ahí desde Chapan No me cae, Chato No me cae, ya está XL, no me queda Mira tu disco, Chica, disco en general La gente es lo que me tiene en la film Sí, 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 ya Eso, de verdad, ya llegó, ¿no? Pero ahorita voló Uy, sí, pero es que es XL Uy, estás cagado Tienes 800 euros Tengo piernas de pollo Y como tengo zapatillas de bernaca Quiero ponerme esta ¡Oh, ya fue el otro! ¿M? Estás mal, mano Pero te lo puedes probar No hay problema Si estás malo Que se va a poner los 600 euros, mano Y por qué otro no está 400 dólares ¿Por qué? Este jean está bien 500 euros Esa es la del Chavo, gente ¿Y por qué? ¿Por qué? Los precios varían bastante Ya llegó, ya llegó Ya llegó, sal, sal Justo te iba a... Ya, listo Es réplica usada Le traigo la chile de acá Y le digo que he vierto mi tienda Si, 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 si Está barato el B, mano Me la compro Está máximo 200 soles, chato Le digo que he vierto mi tienda, gente Y que venga Está de puta madre, gente Este polo Me ha vacilado bastante Lobito Mi polito mini ¿Pero eso es para mí la chica, mano? Mi polito mini Está bonita esa polera Está bonita esa polera Míralo, míralo Está lindo ese polo, mano Está lindo esa polerita Está de puta madre esa polera, mano Mira Brilla, mano, brilla Me dio todo De tanto fuego que tengo Mira, brilla, weón Qué chévere Mira, echó harta de escarcha, mano ¿Qué? Marques tu polo ¿Qué tienes? Tienes el Supreme Si no, no puedes ¿Qué marca es Fendi? Ay, así pasa Oye, yo tenía su polo, chato ¿Qué? Oye, gente Y ahora que lo Oh, chaca Ya, gente ¿Y con qué lo puedo combinar? Con este short Porque quiero pegarme este short Me gustan estos shorts, Juan Están al lado Oye, gente Eso es lo bueno, ¿no? Cuando eres flaco Cualquier ropa te queda piola, ¿no, gente? Es lo bueno, hermano Cuando eres flaco Cualquier ropa te queda ¿Qué dice la agenda general? A ver 1600 soles Gordo, acá está el precio Bien contra ella Me lo han pasado 900 dólares Replica, mano Gordo, ahí está en tu privado discord El toque ¿Te imaginas que sea Replica, mano? Este es el real De Ibai De Ibai 400 dólares Va Va ¿Y ese polo qué hace, más o menos, ah? Para que cueste tanto ¿Ah? ¿Qué hace ese polo? Te cachan los culos Chucha No, pero gente La gente no sabe mucho de esta marca Miri Solo los que saben de ropa Solo los que saben Se lava solo Claro, porque la gente sabe La gente sabe de Gucci Luis Butón De esas cosas, ¿ves, no? Pero de Miri no sabe mucho Es nueva, marca nueva Que ha salido recién No, no ¿Qué dice mi letito? Dímelo, dímelo 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 No, ha llegado a la jato de la flaca Por eso Dice que no ve a nadie Dice que ha salido y no ve a nadie ¿Dónde está ese loco? Espera, lo díamo, díamo Te vas, ¿vos dónde está? ¿Por qué no le han pedido taxi, eh? No sé por qué no le han pedido taxi Todavía manda A mi chofer, manda Y siempre va a hablarle de todo Lo peor, ¿no? Lo peor que yo no me contesto Escúchame, dice que no te ven Pero si estoy en la puerta Pará, 320 La, la, ¿cómo se llama? 320 es la, la, ¿cómo se llama? La, este, dirección Oh, ya, guarda su huevo, mano Ya escucha, 320 Estás en la puerta, le digo Pero Bájate del carro para que te reconozcan, ¿ves? Ah, ya, ok, ok, listo Voy a bajarme, mira No cuelgues, no cuelgues Ya, espérate Voy a amar, voy a amar a Neutro Uy, esto me va a mandar a coger chile de arica o un cabro Sí, dime algo Qué feo, mano Esto me va a mandar a coger un cabro, huevón Va, esas tabitas La placa, no sé cuál será la placa del carro, no No va, no va, ese no va, ese no va, ese no va Ese chorro no va, ni cabrón Mano, me vacilo un culo, me dice No va, no va No va ese chorro Es un culo, mano O sea, mire, short está en la casa, mano No va No estás chafo, baby, neto ¿Quién, quién? Ah, ya, sí, sí Escúchame, dice que está en la puerta La misma dirección, está en la puerta Te ha salido el carro, dice que es un carro blanco Un Subaru Pásame su dirección ¿Ah? Ahí te pasé, mira, te pasé la ubicación de ella, mira Mándasela, mándasela Escúchame algo Oye ¿Qué? Sácate ese chor, mano No queda ¿Pirme? Sí, está bonito, pero no queda con esa polera Está bonito Escúchame, te va a pasar el contacto de él Del, 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 de Eric Que le abre y lo llame, este, al toque Que lo llame Cirilo para que coordine Ya ahí le digo Escúchame, va a estar averiguando ahí A ver, Cirilo Escúchame, ahí es su ubicación Es el contacto de Eric Farfán Agarra y contáctalo para que te encuentres con él, por favor Cambie fuera R2 Oye, chaca, ya comienza Vale, gente Comienza Oye, yo no sé Que chicha le va a hablar Cirilo A esa ona Oye, pero que chicha se pone nervioso Acaso es este ¿Qué mierda eres? ¿Qué es, P? No entiendo Sí, como que Que si la rica es un mujerón O más No, que, 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 huevón ¿Qué es? Pero, ¿qué hace, P? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todo, todo, hace Todo, 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 todo ¿Qué es, dice? ¿Cómo todo? Todo Está loco, gordo Es muy linda ¿Cómo me sale, huevón? Mira, aquí Y hay, ya puso su historia Que está llegando, ¿no? El amor sí existe Los amigos sí existen La aleatía sí existe La aleatía sí existe Mira, mano ¿Tú nunca has estado Con una mujer así, chaca? No Yo tampoco Gente, una pregunta Chile de Arica es de las flacas Que sacó Descanseco, ¿no? ¿O no? De las dos chicas doradas, creo, ¿no? No sé, ¿no? Eres chistoso Chica dorada, ¿no? ¿Qué dorada? No, hace años Chaca, escúchame ¿Tú tienes buen floro con las flacas o no? Con las firmes, poco floro Mi amor Chaca ¿Estás muteado? ¿Estás muteado, mi amor? Me pongo mis sandalias de frío Ahí zapatillas bonitas Me pongo mis sandalias de frío Chaca ¿Has dicho chicas doradas, gordo? Sí Es que había la chica dorada Del diazcanseco, pe Esa es chica tostada ¿Cuál dorada? ¿Qué dorada hay? La chica dorada Del diazcanseco Aquí está, checa Ahí está, pe mano La chica de Mauricio Tú no sabes de esos tiempos, menos Yo sé, pero ¿dónde está ella, pe? No sé, me estoy preguntando O eso, miren lindas Pero creo que está en las primeras Esa no La doja arriba Para bonito No, no, no ¿No has jateado, mi amor? No he jateado, papi O sea, he jateado Pero he jateado Tres, cuatro horitas, sí Es que cuando me he separado Acá me he ido a meter Unos dedos de momi Así como nunca ¿Unos qué? Dedos de momia ¿Cómo un dedo de momia? Yape viejo ¿Cómo es dedos de momia, gente? ¿Qué es eso? Busca en Google Dedos de momia Ah ¿Qué dedos de momia, boludo? Yape eso, di ¿Has comido eso? Sí Qué rico, weón Vamos a apuntar a su madre ¿Qué fue? Dímelo Te gordosando Está que me grita el chivo ¿Qué? Está que me grita el chivo Mano, si yo Si Cirilo está ahí Ya le pasé el contacto Todo ¿Y la ubicación? Todo Le mandó todo, Cirilo Yo te dije que eso no es bruto, mano Tú no me vas a escalar No me vas a escalar mal ¿Qué te dice? Te avisé Puta madre Pásame el contacto, Cirilo Toque, toque, toque Ya, ahí te lo paso Yo avisé, gente Yo dije, eso no es bruto Y es que no me crea Ya es surroche Yo dije bien Claro Lo peor que Cirilo está asada Y Cirilo le va a hacer el labio Y Cirilo le va a mandar a la mierda Es lo peor, ¿eh? Le va a decir Hija ¿Cuál hija, huevón? A ver, ¿qué dicen? Aquí está Cirilo A ver Ahí está Chibolita No, no Simplemente lo tomo de Madrid ¿Por qué mienten a la señorita Cirilo? Chíbala, chíbala Pero ya cuéntanos ¿Qué opinan con respecto a las declaraciones? Puedes que sea guau Es bonita Pero no es guau Te respeto Si tú dices que de verdad te querés Qué malo Me han crecido las chichas también Ahora van a decir que también me he puesto otras Me he cambiado de talla ¿Por qué te han crecido? No sé, ¿qué ha pasado? La buena mano, seguro La buena mano Ya no estás con tu novio O sea, acá no quiero salir Estoy de otro que llevarme a Barranco Para hoy día Ya no deseo Con ella va a estar hoy día Mira, con ella va a estar hoy día Mi cuerpo no desea salir Ya yo voy por ti, pe gordo En tu reemplazo Y te da mi pola miri Que me va a comprar Sí Gente, o sea Si yo me compro el pola miri Y ya estoy comprometido a ir Ya, ¿sabes, no? Tengo que ir Y yo voy a ir en stream A mí me llega el pincho Si no me dejen grabar Yo grabo Está huevón Yo lo reemplazo Me voy a pasar por el gordo Y perreo, pelo, perreo Y ahora esta buena mano ¿O no eres capaz de perrar Esta chile de arica en una, no? Si en una Sí Chaca no le tiene miedo a nada, mano Chaca no le tiene miedo a nada Ni vergüenza, nada Ha quedado, pues ¿Qué está acá? ¿Y tú siempre has ido así suelta Una, mano? ¿Siempre? ¿Yo? Me llevo los lentes Puta, o sea ¿Va o no va? Depende, pero, mano Si me das ese giro de flaco, obviamente ¿Va o no va a tener que los lentes? Oh, de verdad Quiero comprarme unos lentes también, gente ¿Para qué, gordo? Porque me vacilan los lentes Son dos lentes y yo no, gente ¿O no me queda? Es que los lentes con tu cara redonda no va aún ¿No me queda? Sí, es que tu cara es redondo, peón Tú eres redondo A ver, los lentes Que me salgo de arriba y abajo Ok Estos lentes A ver Estos lentes Bueno, estos los compré en una En una casa de Los que venden cosas que usan los famosos Los OCR7 Marca Valmain, de París Eso está valiendo aproximadamente Dos mil quinientos euros Alamos, ya está valiendo Muy caro Mil quinientos euros, dice Te lo compré en Arabia Saudita Está huevón Mil quinientos euros, estás loco Esta me marcó ¿Cuánto piensas que hay acá? Cinco mil, solo en el dedo ¿Y esa polerita, hermano? Ah, la polerita Supreme La polerita tiene diamantes y cruzados BBAs BBAs No, pon si quieres Pon el sector de diamantes Vas a ver todo Sí, son BBAs La polerita está valorizada en ochenta mil dólares Estamos acá con un carro, fácilmente Un Mercedes No, 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 no El polo A ver, el polito Polito Armani Algo tranqui nomás Como para que vaya como vivirí Tú sabes, Armani no es algo que me gusta Para sudarnos, ¿me entiendes? 100 dólares de polo Bueno, yo les explico También un poquito de humildad Pero no va a humillar tanto a la gente 150 dólares En zapatillas, pero tú sabes, ¿no? Tranqui Ah, y la media ¿La media? Medio vida ¿Qué pasa? Checa Instagram de Isa Ya vi esa, güey, la gente de Isa de Isa Ya me di cuenta de que mañana comienzo a transmitir en el OF Ya sé, ya sé esa, güey Ya sé, ya sé esa, güey Tú vas a estar ahí, el gote, el chat en una ¿Qué cosa? Mañana, pues ¿A dónde? Live en OF tomorrow No, seas malo Yo no llego ahí, man ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no llegas? Porque solamente veo en el verde, pepijo ¿A la suda llegas? No, a la suda no llego Escúchame, chaca Apárate bonito, mierda Empírate, que es jato Me tienes que ayudar, hermano Firme, ¿no? Oye, checa, güey Oye, es que no haces nada Gordo, pide un pollito y me paro lindo Ahorita, un cuarto Pide, te invito Escúchame, cuando quieras comer algo Pide, me nomás traigo Escúchame, ¿tú sabes qué es la palabra millonario? ¿Qué es? Mano, yo no tengo límites en nada, gordo Soy millonario ¿Entiendes o no? ¡Familia! Oye, lo voy a decir a mi familia ¿A cuál familia? ¡Mamá, qué un pollo! Oye, pa' ti, imbécil ¿Pero no has dicho que no tienes límites? Ya, voy a pedir un cuarto, un cuarto Tú me has dicho, pero no hay límites Familia, ¿no? Oye, 55 yuanes más Oye, aló, oye otro Oye, escuchame algo He visto, mando, que ese colo está ¡Familia! ¡85 yuanes, hermano! ¡8 dólares, chino! ¿Cuándo? ¡85 yuanes! ¡8 dólares, chino, visto ahorita, weón! ¡Chicos, ¿a qué polo? ¡A mí, rípe, weón, igualdito! ¡Pero chino, peloco! Este es de chino, me está diciendo Oye, hermano, escúchame Esos lentes que me querías comprar ¿Sabes dónde están? ¿Cuánto? ¡1000 dólares, weón! Oye, justo te llamé para eso Porque querías ver si un lentito o un lente se ve ¿Había más lentes o no traía ese? ¡Uf! Pues que, hermano, me queda muy bien ¡Mírame! Si yo no nieve que me queda muy bien ¡Mierda por todo! ¿Cuánto le escuchas esa guada de esos lentes? ¡Un artista! Mano, esa guada, escúchame Cuando te aviso para la hora Pida a soldar, hermano Pa' que suenes elegante, dime ¡Gordo! Y tú me disparo en la calle ¡Mano, dile adición que mi puerta Está cagado Que nos va a soldar, por favor! Te atreverías a elegirme la palabra O sea, tendrías la oportunidad Que yo te responda ¡Mírame bien, ah! Ya ¿Me ves ahí? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Puta, que cae Llegar de China con toda esa ropa, pe mano ¡Ah, fue la invitación, coche, de tu madre! ¡Sí! ¡No, pe man! Esa va a parecer ¡Dime, dímelo! Escucha, ¿hay más lentes o solo hay ese? Hay más, pero... Sí, hay más, hay más Pero es que tiene que venir camino, mi rey ¡Oh, escúchame! ¡Mírales, tiene Samu! ¿Quién es Samu? ¿Está en Kik o dónde? Está en Kik, man No, eso no te va a cagar Eso no se ha puesto su cadena de oro ¡Hala bien! ¡Firme! ¿Firme? ¡Manda una cadenita, pe weón! A ver Te mando una que tengo de acero inundado ¡Que peloco! Oye, entre eso va a competir Eso es muy guapo Mano, con su cadena de oro ¡Mira, weón! Sí, no, te quiere cagar, ¿no? Pero tú eres más gordo, tú eres más ¿Más gordo soy? ¿Más que más gordo? Tú eres más gordo Yo te tiro la fe firme, mi rey Sí, gordito, yo también pienso que eres más gordo ¿Por qué, Camilo, pe? Con Camilo ya ahí vemos, pe O capaz vienes y acá lo hacemos todo, ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¡Oh, escúchame! Porque no te hacen las cosas, pe Ya no quiero estar tocando también Porque a veces Camilo venga en mi edad Que no está vendiendo nada todavía ¿Qué? ¿No vas a traer mi polo a Miri? Ah, sí, te lo va a mandar, te lo va a mandar Ya, mándamelo con Sirilo Ahí viene el pago Ya, listo Sí, ya, ya, le pago a salir la discoteca Tranqui, tranqui Ya, ya, va, va, va Escúchame ¿Vas a ir, no? Sí, sí, escúchame Obviamente, si compro el polo es para salir Ya, ya, listo Ay, 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 me gusta, me gusta eso Escúchame, escúchame ¿Qué te iba a decir? Apenas llegue Sirilo Le hace el polo caleta Pero no te estás rayando a demostrar todo Le sueltas de una Y le dices Oh, el gordo dice que hueles a su jato Ya, listo, 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 listo ¿Qué dice Sirilo? Ya, ya, listo, listo ¿Qué? A ver, Micholo Vamos a ir con modo Micholo Micholo, voy a ver Micholo Más gordo, más feo, más ganso Sí, bueno La 3M Que pongan los lentes solamente No, peguen, no Sí, pero son buzos, este Son los buzos Sí Aló, don Renato Aló, ¿qué tal, güey? Es noche, ¿qué fue? ¿Cómo va todo por ahí? Todo, todo en orden, don Renato ¿Subieron al auto? Llanto Pero me estoy yendo a San Miguel ahorita Escúchame, ¿no estás yendo a la ubicación de neutro? Sí, pero parece que voy a ir a otro punto Para recoger Ok, escúchame algo, es Tienes que ir a otro lugar Apúrate rápido, anda rápido Acelera, ya, por favor Listo, don Renato Muy bien Qué desagrado para que diga llanto Don Renato, don Renato Es verdad, ¿verdad? Medias altas, dicen No, no, me da chata las cosas Don Renato Bueno, lo bueno es que Chile No es porque no da tiempo De acomodar todo Eso quiere decir que se sacara Hasta más tarde Ya Entonces, ¿qué? Mano, a mí me gusta Cómo estoy, la verdad ¿Cuál? A mí me gusta Cómo estoy ahorita No ¿Tienes que te venga fresco? Tranquilo Sí, pero me veo fresco Oye, chaca Gente, estoy pero palteado Míralo Te puede poner, a ver una peliculita O sea, bro Sácate un poquito el pene de la boca, ¿me entiendes? Estamos en familia. O sea, ¿qué es lo que sucede? Bájale un poco la gorra hacia atrás. Así. Oye, si se cree guapo, ¿no? Es que si es guapo, mano. Si es guapo. La firma de Bocoflora es bien guapo, pero mira, está con huesco. Seas malo, pero... Si es guapo, mano. ¿Y yo? Se junta con la gente, con los que son de Colombia. Mira, checa con... ¿Cómo se llama este? ¿Esto es Neutro Shorty? ¿Esto no? Sí. Neutro Shorty. Si se junta con Neutro Shorty, ¿Tú con qué Neutro estás? Con Neutro YouTube. Elegante eres. Ay, puta madre. Tiene su meche. ¿Él tiene su meche o qué tengo? No sé. Bueno, yo les digo, una cubana es todo, mano. Tengo que hacerme una con una cadena, bueno. Una cadenita es todo, gente. Bocoflora, una cadena es todo. Mira, mano, esto ya me sacó la... Mira, ahí me está sacando ventaja, mira. Me está ganando en dos cosas. Cara, cadena, cuerpo. Está acá me saca... Mira, Luis Butón, sustaba. Ay, es que me levanté la pierna. Mira. Puta madre, cabrón. Mira, uno no puede frontear con plata, porque la tipa seguro ha salido con Cristiano Ronaldo. O sea, a mí me contaron que ella es una modelo deseada por muchos. Entonces, bro, si algo me gusta que va a caer en la mierda, porque yo le digo, ey, mi cadena me costó ocho mil dólares. Ah, ocho mil dólares me gastaron ayer solamente en una bolsa de Luis Butón que me compró un primo mío. O sea, son cosas que no puedo frontear, ¿sabes? Yo ahorita soy un pobre comparado con los hombres que ha estado ella. Eso es lo que le digo, gente. No sirve de nada. Yo sigo a mi fajo todo porque ella ha estado con gente con mucho dinero. Pero, ¿qué va a hacer, tío, mando? Mira, vamos a ver quiénes siguen a Shirley de Arica, ¿eh? Vamos a ver si ahora. Mira, solo para quedar quiénes la siguen, mano. Somos ni mierda comparado con esta gente. Mira, a sus seguidores. ¿A quién? A ver, seguidores famosos. No, pues se le da todo, pues, mano. Eres payaso. Le debe seguir gente con plata como mierda, mano. Está hablando de la flaca de Ronaldo, no de Shirley. No, sí, él va a participar hoy día en el programa de Neutro. Él va a participar. Él va a participar en eso. Estar con ese perro. Gordo, vas a salir con tu agua y tu fondo de rota. Pues sí, mano. Qué paita, mano. ¡Está madre! ¡Chaca! Viejo, ¿podés ordenar primero atrás todo? Mira, está así. Mira, está así. Qué asco, medazo. Mira, ¿con qué voy a salir? Mano, ¿cómo voy a salir con esa huevada y con tu agua? Y así, todavía como que la gente está con suelo condicionado. El huevada está con suelo condicionado en Estados Unidos y tú con esta huevada del lado. Ding. Arregla, 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 arregla. Claro, sí, mano. ¿Qué pasa? Ah, yo estoy dejando de pilar. Deja ahí, nomás lo paso, mi viejo. Deja ahí, nomás. Ahí sí estás elegante, ahí sí te vas elegante. Escucha, diga, sí, mira. Y con el axe, con el axe, ahí. Axe chocolate. Bien piola. Qué asco eres, son. Ahí está, bien piola el axe, hermano. Bien piola. Mano, no puede salir así, así no puede salir. Eso, bueno, hermano. Estoy pal, te pero palteado. ¿Quién le más digo que van a competir? A ver, espérense, Twitter, Neutro y YouTube. Ahí está, vamos a ver quiénes son los otros dos, ya. Los anunció él, el otro es... ¿Cómo están? Quiero comentar que este 2019 voy a estar con ustedes en un en vivo por Geek con Neutro, así que la vamos a pasar espectacular, va a estar súper divertido y empezamos a las 9 de la noche, así que ahí los veo a todos y les mando chao. Te he invitado a Quintecame, ¿no? Esa gente representando a mi Perú lindo, ¿no? Concha de su madre, weón. A ver, ¿quién es este? Lucas Jack. ¿Quién es Lucas Jack? Chaca, ¿me escucha? ¿Oi, what? Y coso. ¿Qué sonó, weón? ¿Sonó algo, weón? Adición dice que no le va a hablar de dinero a Shirley. Adición de Samlux, Sammulx. Sammulx. Está bloqueado su página, weón. Sammulx. Y Lucas Jack, Sammulx. No hay nada más, solo somos los tres. Creo que a Neutra le ha faltado como que más coordinación, más o mejor organizado para que imite más cosas, más personas. Chicho, pero esa ropa es muy exótica. Lo que cuesta una polera te puedes tener 10 poleras. Ah, no, no, no. Sí, hablar, sí, hablar. Sí, porque mira, la que tengo puesta ahorita que me he comprado, está a 200 cocos. Es PX7. ¿Qué dice? Es PX6 en kick. Ah, a ver, PX6. Hasta que busque Chile de Arica, mira. Antes de la fama comenzó su carrera como modero alrededor del 2007. Uy, no la conoce Chile de Arica. Yo sí la conozco, man. Rechela está viendo. A ver, ¿qué sale? Gente, se los juro que hoy día lo van a representar bien a todos los doteros. Maldoría, a todos los doteros, free-falleros, loleros, doteros, cacaneros. Maldoría, hoy vas a ver, lo subí en el 2007 y eso es un año como que significa mucho para mí porque ahí empecé mi vida. Sopla bonito, sopla bonito. ¿Qué, weón? Yo empecé también mi carrera de modelaje en el 2007. What the fuck? Oh, my God. Qué casualidad, mi amor, de verdad. Su cuenta de Instagram está muestra. El padre, el padre de Skylar Espío. Dos millones, hermano, estoy nerviosa. ¿Qué hora chucha comienza esta huevada? Es una nueva, ya. Hoy no me he bañado, hermano, ni siquiera me he bañado, gente, weón. ¿Acaso te va a oler? No, pibe, sí. Oh, soy bien feo, hermano. ¿Por qué, ah? ¿Por qué chaca? Pues sea normal, pibe, ¿o qué cosa te va a oler? ¿Qué chucha?